Bueno, estamos muy contentos y muy agradecidos por todas las autoridades comunales en este sentido que nos están dando la posibilidad, una, de poder construir, de poder facilitarnos dependencias y ayudarnos en ciertos trámites administrativos para la construcción de este cuartel, que albergará aproximadamente a 44 funcionarios que cuenta con dos niveles de construcción y tiene alrededor de 1.600 metros cuadrados. Esto está proyectado 18 meses, no obstante, y gracias a la colaboración de la municipalidad, la PDI va a seguir funcionando, por supuesto, en Limache, no vamos a dejar de trabajar y esperamos que todas estas nuevas dependencias, que son patrimonio de todos los ciudadanos, se entreguen rápidamente para así poder contribuir a la tranquilidad que todos los ciudadanos requieran. Bueno, la institución siempre ha tenido mujeres desde los inicios de la carrera institucional, pero claro, pareciera de pronto que hubo muchos hombres jefes encargados de la región y hoy día tenemos más oficiales generales en el alto mando y por ende se da la posibilidad de que mujeres estemos ocupando cargos de alta dirección. Así es, hoy día Limache está llegando casi a los 50.000 habitantes y obviamente ha tenido un cambio y requiere seguir avanzando en el desarrollo de sus instituciones. Ese cambio en población obviamente lleva y exige a que las instituciones también se vayan modernizando. El municipio hoy día cuenta con un muy buen edificio que permite entregar prestaciones a la comunidad de primer nivel. Carabineros también han logrado generar eso con la instalación de la prefectura y la tercera comisaría y la pedida hoy día lo que está haciendo es colocarse también en este proceso de desarrollo que Limache está viviendo con una nueva infraestructura, con un nuevo equipamiento y obviamente con prestaciones en cuanto a calidad de atención que también se van a redundar en que la gente va a sentirse mucho más cómoda llegando a estas dependencias que la Policía de Investigaciones va a comenzar a construir. Así que de verdad que estamos muy contentos porque demuestra que la ciudad crece, avanza y las instituciones van de la mano también con ese avance y con ese desarrollo. Creo que aquí hay varios hitos importantes. Aquí hay un trabajo colaborativo que se ha venido desarrollando ya hace varias semanas donde hemos tenido muchas reuniones de coordinación y el hito distinto es que hoy día es el municipio el que hace de unidad técnica justamente para poder agilizar y flexibilizar los tiempos para que esta ejecución sea también lo antes posible y que obviamente la PDI pueda seguir funcionando en nuestra comuna. Para nosotros era un motivo central dentro de este proceso el cómo se compatibilizaban ambos elementos. El que se construyera un edificio y que al mismo tiempo la PDI pudiera tener las dependencias y las condiciones para seguir funcionando acá en Limache. Y eso hoy día está completamente asegurado. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Es que se va a llamar a una licitación en las próximas semanas donde se hace un trabajo conjunto de ambas instituciones para poder determinar quién es la empresa constructora que se va a adjudicar estas obras y obviamente va a comenzar con los trabajos en el menor tiempo posible. El tiempo de ejecución aproximado porque obviamente hay que pensar que hay una licitación de por medio se habla de 18 meses. Ahora esperamos que esos tiempos se puedan cumplir y que obviamente en el menor tiempo posible estas dependencias sean la realidad. Bueno, esta es una reposición que obviamente en el mismo lugar donde hoy día se encuentra la Vigil consta de dos pisos, ¿cierto? De 1.600 metros cuadrados. El primer piso, donde está la guardia, recinto de... lugar de toma de denuncia, donde están los calabozos también, zona de retención de menores. Tenemos un pequeño comeor y casino también para los funcionarios. Todo lo que es el área de estacionamiento en la parte posterior. Y en el segundo piso ya viene más que nada, son las áreas de trabajo. Y en la parte posterior también hay una zona que está destinada a dependencias que son dormitorios para los funcionarios solteros. Son 1.600 metros cuadrados, como les dije, y bueno, se generan algunas también como áreas de descanso, debería decir, que son como unas plazas de interior que se generan dentro de este mismo lugar. Bueno, primero decir que en realidad este es una tipología de edificios que se está haciendo a lo largo de todo Chile y de la PDI, conforme a la metodología actual de metros cuadrados que tienen los cuarteles nuevos, donde, bueno, es un edificio de hormigón armado, ¿cierto?, que tiene un envolvente térmico con termopanel y una serie de requerimientos que hoy día no se cuentan, con respaldo eléctrico, ¿cierto?, por todo el edificio. Y obviamente un gran avance dentro de la comuna en cuanto a edificación. Como dijo el alcalde, en realidad se está haciendo las gestiones con el mismo municipio, donde no tengo la dirección exacta, pero es Limache Viejo, donde se está viendo un inmueble que va a ser adecuado para implementar, mientras tanto se ejecute la construcción, alrededor de 18 meses, ¿cierto?, donde se van a cambiar las instalaciones para allá. Y ahí va a funcionar, obviamente, como cuartel policial, ¿cierto?, toma de denuncia, todo lo que corresponda. Sí, la verdad que como jefe de la brigada y con todo el equipo de lo que es la Big Green Limache, de la PDI, estamos muy contentos, principalmente porque ustedes pueden apreciar que estas son dependencias muy antiguas donde funcionamos en la actualidad. Son dependencias que tienen más de 50 años, antes del año 70. Y obviamente que esta modernización que se nos viene para poder implementar esta nueva dependencia, cuartel, nos va a permitir, en primer lugar, dar un mejor servicio de calidad, de atención para todas las personas que se ven afectadas por ilícitos en nuestra comuna y obviamente también para los funcionarios que van a desempeñar esas funciones. Así es que vuelvo a reiterar esta felicidad, estamos muy contentos. Este convenio que ya da, esta firma que se firma, para la redundancia, ya da el paso inicial para poder ya, a corto plazo, poder contar con estas dependencias y dar un buen servicio a todos los ciudadanos de la comuna. Bueno, para nosotros es súper importante, ¿verdad?, la cercanía con la comunidad, que todos tengan la confianza de acercarse a su PDI, puedan hacer las denuncias y los requerimientos que necesiten de nosotros y para esto dependencias de calidad, donde los denunciantes, las personas que nos visitan, puedan sentirse cómodas y seguras al entregar sus testimonios o las diferentes denuncias.